Un talento urbano nuestro, recibamos con fuerte aplauso a Tesoro RD. Venimos a lo mismo mundo, nos vamos a tristear, llegamos al pica pollo jojo aún, nos vamos a comprar, de una vamos a bajar, tú sabes para la cita, por ahí viven un pro de menorcita, que te entregan rapidita, que no están en sentimiento con nadie, que le dan durisísimo a la valla, yo te estoy dando detalles, pa' que sepas cómo es que se vive aquí, menores en su Suzuki, que sos super Saiyajin, que si tú roncaste mucho de una, te dan tu manazo, pero cómo andas conmigo, eso en el caso, ese que está haciendo mueca, no le pares, no está loco, eso es el crack, que lo pone a divariar y a virar a quijar, ahora vamos pa' las cosas que hacen pila de calor, pero vamos a frenar en un motor, en un motor, ahora vamos pa' las cosas que hacen pila de calor, pero vamos a frenar en un motor, que lo quería, yo quiero quemar un blanco con Pedro Elías Cedeño, y con vos Miley también, si tú no sabes patear lo maniña que yo te enseño, soy una liebre de verdad, yo quiero quemar un blanco con Pedro Elías Cedeño, ya tú sabes, si tú no sabes patear lo maniña que yo te enseño, date dos patas, dos patas, que te pongas a toser, no le pares, dale duro como que tú tienes sed, no lo pases de una vez, que la nota te ponga troto, cuando sientas que te devuelta el coco, no es que tú estás loco, sino que la marea está bacana, que heavy levantarse en la mañana, con un firme marihuana a fumar, acabado de despertarse, wow que chulo que enamorarse, que compañera fume, que huelan solamente a perfume, dime de que diablo que tú presumes, si el otro día me pasaste un bambú, mejor quédate callado, para que no salga la luz, me lo gozo porque me crié en el guero, que heavy es amanecer en cuero, yo si soy un patrullero, porque vivo siempre en bocadero mío, a cualquiera en la calle en el Mosulí, yo quiero quemar un blanco, Pedro Líos, el leño, y con vos Miley también, si tú no sabes cambiar, lo manigas que yo te enseño, parame la IDJ, que lo que es, es mentira, vamos allá, es mentira, es mentira, Rochi compañero, mío personal no mueca, que es lo que es Chrono Company Music, la gente que sabe, dime los fenómenos, estamos activos, gracias por la oportunidad, vamos al flow, suelta a la DJ, que es lo que de aquí para el mundo, el tesoro es re del gorila, el turpén, traje el piquete que le falta el dembow, tiene una mami que me mueve el culo, tú sabes que tengo el saco, va a sonar duro, 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 En lo kitipo, po, po, kitipo, po, kitipo, 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 kit Soy tan picante que el instrumento a los pacos lo que suelto baja duro con mis rimas yo. A Tortilla Record del pasado de Bellaco. Nunca contraspire rimando soy un tecato. No tapas los tigres, los cuero y los capos porque tú te quedaste. El caballero del tíaco. Véntele sazón, batería, sasafón, pa' que siente el calentón del tempo. Véntele sazón, batería, sasafón, pa' que siente el calentón del tempo. En lo kitipo, popo, kitipo, popo, kitipo, kitipo, kitipo. En lo kitipo, popo, kitipo, popo, kitipo, kitipo. En lo kitipo, popo, kitipo, popo, kitipo. Traje el piquete que le falte el dembow. Quiero una mami que me mueve el culo. Tú sabes que tengo el tauco. Va a sonar duro, 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 duro. En lo kitipo, popo, kitipo, popo, kitipo, kitipo, kitipo. En lo kitipo, popo, kitipo, popo, kitipo, 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 kitipo. En lo kitipo, popo, popo, popo. ¿Qué ha pasado? Popo, kitipo, kitipo. La gente es mía que lo que es. En lo kitipo, 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 kitipo. En lo kitipo, 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 kitipo. En lo kitipo, popo, kitipo, popo, kitipo, 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 kitipo. Los kitipones me tienen como ladrones rompiendo los colmadones de coquete y callejones. Tengo los curones moviendo los silicones. Yo soy el que se lo aplica a todos los tigres bocones. Ustedes son rabias, ¿qué es lo que más componen? Si frenan a la cabina de AVE, tú se lo ponen. Cuántos tempericas se te funden los pitones. Yo me voy a meter a TR cuando me lo hice el tapón. Métele sazón, baterías al sabón, para que sienta el calentón del tempo. Métele sazón, baterías al sabón, para que sienta el calentón del tempo. YAMASA 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 Gracias, mi gente de YAMASA Gracias, vos te apoyan, gracias. El Tesoro R del Gorilla El Turpén. La Vuelta es Papá Dios, de aquí para el mundo. PRONO COMPANY MUSIC YAMASA 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 El aplauso, el aplauso para los muchachos, verdad.